¿Suficiente es que en su mente, en su corazón, debe haber, bendito sea el nombre del Señor, una fe, una fe en perecedera, una fe en que han elegido a Jesucristo, no por obligación, no por lo que alguien les convenció, no por lo que ustedes decidieron, simplemente con una voluntad humana, no. Ya estaba designado en los designios de nuestro Dios y usted tenía que preparar en esa mañana, tenía que usted ser obediente dentro de los planes del Señor. No son palabras humanas, no son palabras persuasivas humanas, es palabra de Dios para aquellas personas que han decepido, sobre todo para aceptar a Jesucristo como su único Señor y San Jesucristo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a tu Hijo un llanto para que toda quien cree no se pierda. Precisamente Cristo Jesús es la base central de nuestra vida, Él es el fundamento para nuestra vida cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando venimos así con una fe duradera, en perecedera de aceptarlo, de negar a nosotros mismos, de negar de nuestra vida, de nuestra propia vida. Cuando alguien le predicó a usted, le habló de Cristo, usted le dijiste, bueno, yo quiero aceptar a Jesucristo. Amén, ¿no? Jesús aclaró esta situación, que toda la gente está perdida, todo el ser humano está montado con el yugo de la esclavitud del pecado. ¿Quién dirá que yo no hago nada? ¿Quién se librará del pecado? Dicen, no hay ni un justo, no hay ni uno en esta tierra, pero justo Jesucristo vino a cargar el pecado de la humanidad, vino a llevar en la cruz, en la muerte, el pecado de la humanidad, para que un día nosotros seamos libres. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué pues diremos nosotros? A ver si veremos en el pecado. Hermano, querido amado, ustedes las siete personas aquí, son personas responsables de su propia vida. No son responsables por alguien, tampoco usted no va a inclinarse a alguien. Hay una responsabilidad, parte de Dios para su vida, lo que ha puesto, dice la Biblia, que cada uno de nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante la presencia de Dios. Pero, sea buena, sea mala, lo que uno, lo que ha hecho en esta tierra. Ahora, este día, perseverará todavía el pecado, de manera, alguna, ninguna. Es decir, usted como, como joven, usted como una persona mayor, ha aceptado a Jesucristo. De tal manera que usted, su vida será una vida distinta, una vida diferente, una vida ejemplar, una vida como cristiano, una vida como cristiana. De su labio saldrán palabras de gracia, de su boca saldrán palabras de misicordia. Su vida interior será una vida cambiada, su vida interior será como vida de Cristo. Ese es llevar una vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo no te salva. El bautismo es cumplir los mandatos del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cuando predicaban los apóstoles, una nación, un pueblo entero, empezaban a creer, empezaban a arrepentirse, y todos eran bautizados. No hay nadie que pueda cuestionar que usted es casado, usted es divorciada, usted es divorciado, en obediencia a la palabra de Dios, usted está aceptando el mandato del Señor. Cristo ordenó a parte de los diez mandamientos, todos mandamientos, exclusivamente, dos ordenanzas. Pues en esta mañana quiero aclarar a usted, uno es el bautismo y otro es la Santa Cena. Él demostró en el aposento alto, cuando yo me vaya, ustedes van a ser las mismas como yo lo que estoy enseñando. Así que, queridos hermanos, ¿usted cómo ahora piensa seguir el camino del Señor? Por eso muchos tienen miedo de bautizarse. ¿Saben por qué razón? Quieren todavía vivir una vida pecaminosa. Quieren vivir todavía una vida liberal. Una vida distinta a lo que es como un cristiano. Por eso algunos tienen miedo. ¿Saben por qué? Simplemente al desechar el mandato del Señor. Simplemente para no aceptar el mandato. La Biblia dice, ir a ser discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y haciendo que nuestra vida sea una vida diferente y servida al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ha llegado, usted ha muerto ahora. Ha muerto al pecado. Ha confesado. Ha declarado. Ustedes han pasado a la segunda línea. Su vida será diferente. Cuídese ahora de cómo demostrar su vida diferente. De ser como un cristiano ejemplar. Un cristiano auténtico. Una cristiana auténtica. Demostrar el estilo de la vida de Cristo Jesús. Él cuando aceptó entrar a las aguas de Jordán. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Era necesario, tal vez en obedecer, en mirar físicamente a una persona, de tener respeto. Le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se acercaba al Jordán. Cuando Juan el Bautista estaba echando las aguas a todas las personas, a los israelitas, a los judíos, a todas las personas. Entonces digo, es necesario que la Escritura cumpliese. Que yo sea bautizado por ti. Jesús llegó a bautizarse. ¿Cuándo? A la edad de 30 años. A la edad de 30 años. Llegó en obediencia a su Padre. Y cuando desde el cielo vino una voz. Una voz potente donde dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi convicción. Esta misma palabra será para ustedes mis hermanos. Para ustedes mis hermanas en Cristo Jesús. Esto es mi Hijo amado. Esta es mi Hija amada en obediencia a mi palabra. Ellos ahora van a retar aún todas las adversidades para seguir a Jesucristo. Amén o no amén. Vendrán las pruebas. Vendrán las adversidades. Vendrán las dificultades. Pero no te acobardas de Cristo. Siga adelante. No irás acá. Tome el arado. Siga usted adelante. Vendrán las pruebas. Las adversidades. Vendrán el desierto de pruebas. Vendrán escuelas de preparación de pruebas. Pero tú eres escogido. Tú eres Hija amada de Dios. Tú eres Hijo amado de Dios. En quien el Señor se comprase. Porque tú eres ejemplar al servicio del mundo poderoso. ¿Qué podríamos? Perseveraremos en el pecado. De ninguna manera. Porque usted ya no es dable de aceptar el peinado. Vendrá la borrachera. Vendrá la fiesta. Usted no va a coquetarse con el pecado. Usted dirá. Un momento. Soy. Soy una vida. Ejemplar. Para demostrarte bendito Dios. Porque ¿qué te trae la fiesta? ¿Qué te trae las cosas de este mundo? En esta tierra en la que vivimos todo es placer. Todo es pasajero. Todo es temporal. Los que están en Cristo tenemos una vida duradera. Una vida ejemplar. Una vida de gloria hermanos. Tenemos todavía comprados por la sangre de Cristo. La vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si hoy estás aquí es porque has aceptado a Jesucristo. En breve momento le preguntaré yo para que dé su breve testimonio. De que tal vez el pastor le obligó. Jamás hermano yo no le obligo. Cumplo con predicar la palabra. Todo hombre, toda persona escuche la palabra. Quiere obedecer en sumisión a su palabra. De entrar a las aguas postimales. Y ser miembros de una iglesia. Ser participantes. Ser hombres predicadores. Ser mujeres predicadoras. Bendito sea el nombre de ser. Es ser embestido con poder del alto. La Biblia dice. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Ese poder sobrenatural. A usted le ha convencido. Amén o amén. ¿A quién les ha convencido a ustedes para que sean cristianas evangélicas? ¿Quién le ha convencido? Un pastor, una hermana. Por ahí no. Es el Espíritu del Señor. Tocando nuestra vida. Es el Espíritu del Señor. Quebrando nuestra vida. Es como el Espíritu del Espíritu. Que penetra a partir del alma del Espíritu. Y nos hace que nosotros seamos una persona diferente. Usted se mira como en el espejo. Y ahí usted mira lo que es su condición. Bendito sea el nombre del Señor. Pues ahora. Estas siete personas. Han estado en esta mañana seguramente. Con ese anhelo tal vez alguna duda. Algún percance en su vida. Pero usted ha vencido. Usted es al vencido. Pues en esta mañana vamos a orar hermanos. Yo les entrego este mensaje. Desde este momento. Usted va a caminar en los caminos del Señor. Ya le dije. Jesús. Después de salir a las aguas. Fue designado por el Espíritu del Señor. De ir a un desierto. Allá va a pasar cuarenta días. Y cuarenta noches. En el desierto. En comunión con mi Padre. Ahí va revestido con el Espíritu Santo. Y empieza a predicar el misterio. Y esa palabra precisamente en esta mañana. Quiero entregar a los hermanos. A ustedes. Para que ustedes vayan también. Empezar a orar. Empezar a inar. Empezar. De la Biblia. Aliméntase de la Biblia. Empiezan a tener comunión con el Padre. De lo contrario hermanos. La fraqueza vendrá. Pero déjame decirles. El diablo no tiene ninguna potestad. Porque está vencido. Bajo la planta de los pies del Señor Jesucristo. Y bajo la planta de vuestros pies. Ninguna adversidad prevalecerá. Porque esta iglesia. Comprada con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que nuestro Dios nos bendiga. Vamos a orar. Por nuestros hermanos. Amén. La iglesia del Señor por favor. Nos acompaña por una corta oración. Cierran sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos. Padre bendito nuestro Dios. Gracias le damos Señor. Hoy ha llegado el tiempo. La cremota. Entrego tu palabra. Entrego tu mensaje. Señor. Ellos han muerto los pecados. En vida nueva Señor. En vida nueva Señor. Terán resucitados. Padre. Tu palabra cambia. Tu palabra transforma. Cambia el corazón. La persona. Transforma por completo Señor. Una vida distinta. Una vida Señor. Argo agradable a su Señor. Padre. 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 Gracias por enviar a Jesús a Cristo. Tu único Hijo a esta tierra. De anunciar el Evangelio. De comunicarnos Señor. Que nosotros hemos estado perdidos. Señor. Hemos estado viviendo en tenieblas. En la oscuridad de nuestros caminos. Padre. Gracias por esa luz admirable. La luz de Cristo. Que hoy está Señor. En la vida de aquellas siete personas. Y en tu iglesia. Padre. Para que podamos demostrar. En esta tierra en la que vivimos. En el nombre de Cristo. Padre Santo. Yo te reino Señor. En esta medida. Yo te amo al Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo. Toda. Toda la vida. Despera. Alba. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Podría Hablar. Nasaffidu Santo. No téсячor de exaltar. No es ch guests. Señor. En este sentido. Gracias a tus ojos. Ay, resalto. Alba. 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 Vamos a empezar. Gracias. Estamos ap charger. Gracias. Creo que vamos a estar. Vamos a trabajar. Dios me ve. Vamos a tirar. En el nombre de Jesús, el Padre Espíritu Santo, toca ahora en su corazón, en su corazón y en su corazón total, Señor, aceptaba en tu choque, toca ahora en el nombre de Jesús, en esta mañana en su vida, 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 ha venido el Padre Espíritu Santo, a declarar su confusión de fe, de ser una mujer, aleluya, y buena aparte de ella, es función para la vida eterna, en su nombre, Señor, hoy ha llegado el tiempo maravilloso, por su hija, en el vientre de tu Padre, para que ella pueda ser bien, para que pueda seguir con paz, para que ella pueda llevar esa pesada cruz, Señor, darle valentía, darle nueva fuerza, en el nombre de Jesús, Padre Santo, toca y toma ahora, en el nombre de Jesús, Padre Espíritu Santo, que llamaste, Señor, a este gran desafío, Señor, en esta mañana, mientras, Señor, ella permanezca, hará, Señor, grandes manifiestos, Señor, de su boca, de su alma, de su sangre, palabra de gracia, palabra profética, palabras de mi Padre Espíritu Santo, bendito Dios, gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos lo que está en esta mañana, gracias por las personas que han podido escuchar, Señor, tu palabra no va a la vacía, tu palabra, Señor, es alimento para vuestra alma, tu palabra es dulce como la tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos bendecimos esta mañana, en el y el nombre de Jesús, así que ahora me cansen, ahí del nombre de Jesús, te pago ya, ponle pausa a ¡Gracias!